Música Hola amigos como están? Bienvenidos a un nuevo video Hoy estoy nuevamente compartiendo mi felicidad con todos ustedes De compartirles un día más de mi vida real Hoy me encuentro aquí en la calle porque voy a tomar el camión para ir a la Merced De aquí de la Ciudad de México Les explico un poquito La Merced es un mercado muy grande En donde podemos encontrar todo lo relacionado a nuestro hogar Pero también podemos encontrar ropa, zapatos, de todo Ahí es una zona céntrica Donde todas las personas van a abastecerse de las cosas que requieran Porque además es un lugar donde hay precios muy cómodos Yo por ejemplo voy a ir a comprar unos saleros, servilleteros y servilletas Porque va a haber una fiesta de 18 años Y pues tuvimos el privilegio de ser invitadas Como madrinas, mi hija y yo Y entonces voy a ir a comprar todos los servilleteros que me encargaron Y pues que mejor lugar que aquí en la Merced Voy a ir a tomar el camión aquí al metro Santa Marta Porque son como 40 minutos para llegar Y llegamos a la Merced Hay que caminar un poquito para llegar al mercado Ingresamos al mercado y vean que colorido se ve Venden plantas artificiales Venden todo tipo de decoración Para toda clase de evento que vayan a tener Aquí encuentran para 15 años Boda, primera comunión, bautismo Estos son los servilleteros que me gustaron Pero en realidad necesito buscar algo Acorde a los colores del vestido Pues de la muchacha que va a cumplir 18 años Aquí nos están mostrando estas servilletas Y pues aquí pueden ver todo lo que venden en este local Venden globos metálicos, festones Y pues todo para decorar muy bonitas sus fiestas Y en realidad únicamente fui a comprar pues la decoración para las mesas Y ya vamos de regreso a casita Para esto también nos es más cómodo tomar el camión y regresar Mi esposo me acompañó Él me ayudó a cargar pues todo lo que compramos Y ya vamos de regreso a casita Pues ya llegué amiguitos Les voy a mostrar lo que fui a comprar Fui a comprar saleros Compré estos Vienen una docena en cada charola Compré dos docenas de saleros moraditos Así con decoración moradita Y dos docenas de salero con decoración rosa Para que haya pues de los dos colores en las mesas También compré servilleteros Aquí viene una docena Igual estuve comprando en este color Y en este otro Dos diferentes colores Aquí se van poniendo las servilletas También compré para poner tortillas No sé cómo se les llame panera o tortillero Y también compré en este color Y en rosa Para que nada más sea de los dos colores que haya Compré dos docenas de rosa Compré dos docenas de rosa Y dos docenas de morado Y también para enrollar las tortillas Compré servilletas Aquí está Estas ya vienen así decoradas Compré Estas sí compré tres colores Era lo que había En azul En este color melón rosa Y en este otro Color un poquito más Rosa encendido También compré cuatro docenas de servilletas Aquí dice mi 18 años Estas fueron mis compras Que fui a traer al mercado de la Merced Lo que pasa que ahí hay un mercado Donde venden exclusivamente Toda la decoración de las fiestas Y de paso me traje medio kilo de pepitas Porque luego a veces estamos ahí Viendo la televisión Y pues no queremos palomitas Nosotros somos muy dados a ver películas Y pues con esto nos entretenemos Estas son pepitas de calabaza Y pues ahorita voy a hacer la comida La verdad ya es muy tarde Pero nosotros pasamos a comer por allá Así que no tenemos hambre Voy a hacer para la cena Y para cenar voy a hacer pozole Por aquí se nos antojó comer pozole Con eso de que los días están lluviosos Ahorita ya no tarda en llover Está nublado Y compré dos kilos y medio de maíz También tostadas Ya saben que el pozole Va acompañado con las tostadas Y para acompañar la tostada Compré crema Y también compré queso Luego se nos antoja una tostadita Y con cremita Y queso y salsita Y delicioso Y también para el pozole Como lo quiero hacer rojo Compré chile guajillo Con este le voy a poner Compré orégano Y aquí en esta bolsa Compré dos cebollas Rábanos también para el pozole Limones también llevo el pozole Y lechuga tengo en el refrigerador Así que me voy a poner manos a la obra Y vamos a hacer el pozole En esta olla Ya le puse agua Voy a poner a cocer el maíz Generalmente el pozole El maíz lo pongo a cocer En la olla express Pero en realidad Ahorita no tengo tanta prisa Entonces lo voy a estar poniendo Aquí en esta olla Y también le voy a agregar Un pedazo de cebolla Para que le vaya dando sabor Al maíz Aquí le voy a estar agregando sal Para que se vaya cocinando Y lo voy a tapar Para que así rápido hierva Todo es cuestión Que hierva el maíz Pues ya es más fácil De que se cocine Más al ratito Cuando ya comience a hervir el maíz Le voy a agregar la carne Voy a hacer un pozole Con carne de puerco En la mañana Nada más los lavamos Y ahí se quedaron Ya se escurrieron Ya es muy fácil Nada más acomodarlos Aquí nada más los voy poniendo En su lugar Y pues aquí ya es todo Lo que va ahí La lluvia tiene una manera única De anunciar su canto Bajo un cielo nublado Y escuchar los truenos Que a veces nos intimidan Con su ensordecedor sonido Cada gota que cae Parece lavar nuestras preocupaciones Permitiendo un momento de paz Esos momentos Cuando escuchamos El murmullo de la lluvia Le agradecemos Le agradecemos al creador Por tener un techo Para tenerlos listos Cuando el pozole ya esté Y también voy a estar Rapeando el piso No está muy tirado Nada más es cuestión De acomodar Lo que está pues En la mesa Y en el fregadero Las tostadas Las voy a dejar Aquí sobre de la mesa Porque ahorita Las voy a necesitar También la crema El chile Lo voy a poner a hervir Ese también Que se quede aquí Lo único Que a los rábanos También los voy a lavar Y los voy a cortar Estas pepitas Y las voy a estar Acomodando Aquí en el lugar Donde van los granos La sal También Hay que acomodarla Aquí voy a estar Cortando este pedazo De cebolla Ya se me desbarató Voy a estarla cortando En pedacitos Pues cuadros Pequeñitos Esta cebolla Es para ponerle En el plato Ya cuando se sirva El pozole Así lo más Pequeñito Que se pueda Cortar Aquí ya tengo Cortado Limón Cebolla Rábanos Y lechuga Esto es lo que Se le va a poner Al pozole Y pues las tostadas Todavía están Allá empaquetadas La crema Igual En esta cacerola Puse a Hervir Los chiles guajillos A los chiles guajillos Les estuve Les quité La semilla La avenita Que traen Adentro Para que no me salga Picoso el pozole Y también Le puse a hervir Unos jitomates Ahí que hiervan Los chiles Que se hidraten bien Para darle color A nuestro pozole Y ahora voy a barrer Porque vean Cuanta basurita Hay acá Cayó basurita De los rábanos De la cebolla Las semillitas De chile Entonces Está muy sucio El piso Lo voy a barrer Y lo voy a trapear Siempre me gusta Comenzar a barrer De este lado Hacia allá Ya por allá Junto la basura Ya es una No sé si es una costumbre La que tengo De barrer De esta Manera Siempre cuando uno Termina de hacer La comida O sacudir La mesa Los muebles Siempre cae basurita Al piso Polvo Y pues es necesario Barrer Y trapear Para que nuestro piso Se vea Pues brillante Y muy limpio También A mí me encanta Que el piso Que el piso Brille De limpio Siempre estoy Que lo barro Que lo trapeo A veces lo trapeo Dos veces al día En la mañana Y en la tarde Aunque no esté sucio Este lo trapeo Dos veces al día Pero cuando no tengo tiempo Únicamente lo trapeo Una sola vez Al día Como ya llovió Ya se puso Obscuro Ya se ocultó El sol Voy a prender La luz Porque ya no se ve Como ya llovió Pues el sol Se ocultó Desde hace un rato En la mañana Estuvo muy fuerte El sol Pero ahorita Ya se ocultó Y ya se ve Obscuro Ahorita cuando se oculta El sol Es cuando necesitamos La ayuda De la electricidad Me salió Bastante basurita Y voy a preparar El agua Para trapear Aquí tengo Mi trapeador Le voy a poner Las dos toallitas De jabón Y con esta agua Voy a trapear Y aquí voy a estar trapeando También el piso Se debe de ver Pues bien limpio Voy a enchular Mi piso Lo bueno que Este trapeador Es súper práctico Es súper práctico Cabe en todos los rincones Que ustedes quieran Limpiar Y aparte de eso Me gusta Porque se puede Inclinar Para que entre Perfectamente Hasta abajo De los muebles Así no tenemos Que estar Moviendo Todo Este trapeador Cabe Por Abajo Y cuando ya Se haya Ensuciado Pues lo volvemos A enjuagar Aquí en el trapeador Lo que más Más me gusta Es que pues No tenemos Que meter Las manos Nuestras manos Están Perfectamente Secas Si trapeamos Con las piernas Pues tenemos Que exprimir Y con este No Ya que se haya Exprimido Le subimos El segurito Hacia arriba Y ya queda Firme El trapeador Para seguir Trapeando Y así Es bien Práctico Ahí lo podemos Enjuagar Las veces Que Que se Necesiten Aparte De eso Pues tienes Llantitas Nada más Lo pueden Empujar Y es muy Fácil Para trasladarlo Pues en cualquier Otro lado Que ustedes Necesiten Llevarlo A veces Es necesario Invertir En Pues en Cosas Útiles Para el hogar Por ejemplo Este Trapeador Porque así Pues nos Facilita mucho El trabajo De la casa No nos Tenemos Tenemos que Estar Agachando Mucho Igual Lo que más Como les vuelvo A repetir Lo que más Me gusta De que no Tengo que Estar Esprimiendo Así Haga frío No No lo No lo exprimimos Y de todas Maneras No porque Haga frío Va a ser Pretexto Para No Trapear Así 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 Todo el tiempo Podemos Estar Trapeando Y las Manos Siempre Las Vamos A tener Secas Y así Hasta Ni nos Da pereza Trapear Porque Es Muy Rápido Es Bueno A veces Darse Esos Pequeños Gustitos Tengo Utensilios Que nos Faciliten La vida Aquí En casa Y pues Ya quedó Limpiecito El piso Ahora Nada más A esperar Que se Seque Para que No se Marquen Las Huellas De Las Sandalias De Los Pies Como Mi Hijo Ya Tiene Hambre Y El Pozole Aún Todavía Le Falta Le Voy A Hacer Unos Nachos Aquí Tengo La Bolsa Le Voy A Preparar Estos Nachos Para Que Pues Se Le Calme Un Poquito El Hambre En Lo Que Está La Comida Y De Paso También Me Voy A Hacer Unos Para Mí La Verdad Que Desde Desde Cuando Tengo Antojo De Unos Nachos Voy A A Comodar Unos Aquí En El Plato Y Les Voy A Poner Capsul Que Que Eso Y Capsul Acá Arriba Los Nachos Son Tortillas Doraditas Así En Forma De Totopo Y Pues Así Ya Quedaron Preparados Toma Riquísimos Riquísimos Ya Hirvieron Los Jitomates Con El Chile Entonces Ahora Lo Voy A Poner En El Vaso De La Licuadora Para Molerlos Lo Voy A Moler En Dos Veces Porque No Va A Caber Todo Pero Les Voy A Mostrar Que Les Voy A Poner Unos Clavos De Olor Pimienta Que Es Lo Que Le Va A Dar Sabor Al Pozole Le Estoy Poniendo Más O Menos Unas Diez Pimientas Unas Dos Pizcas De Comino Y También Le Voy A Poner Cebolla Y Ajos Con Esto Voy A Moler El Chile Le Le Voy A Agregar De Esta Agua En La Que Servieron Los Chiles Esta Agua Está Limpia Porque Yo Lavé Los Chiles Entonces Para Que Se Muela Bien Le Voy A Estar Agregando De Este Mismo Líquido Vamos Mue 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 Y Mue Y Agregando Le Voy A Agregar Lo De Más Que Falta Hace Un Ratito También Ya Le Puse La Carne Para Que Se Vaya Cocinando Junto Con El Maíz Y Miren Cómo Quedó Nuestro Pozole Rojo Aún No Queda Todavía Le Falta Que Se Cocine Otro Ratito Lo Voy A Dejar Todavía Como Unos 15 Minutos Más Para Que El Maíz Quede Muy Suavecito Pero Le Voy A Poner Unas Hojas De Laurel Para Que Le De Sabor Entonces Así Ya Quedó Este Es El Pozole Rojo Aquí Pozole Rojo Y Pozole Verde Aquí Les Muestro Que Ya Le Puse La Carne De Cerdo Yo Lo Estoy Haciendo De Carne De Puerco Pueden Hacerlo De Pollo O También Pueden Poner Cerdo Y Pollo Yo Mi Intención Era Comprar Pollo Y Agregarle Pero Como Se Vino La Lluvia Ya No Me Dio Oportunidad De Ir Al Mercado Entonces Nada Más Que Olvidé Grabar Pero Es Para Que Cocine Junto Con El Maíz Y El Juguito De La Carne Le Va A Dar El Sabor Pues Sabroso A Nuestro Pozole Entonces Así Está Voy A Dejar Todavía Que Hierva Un Rato Más Antes De Servir Ya Quedó El Pozole Estuvo Aquí En la Estufa Cerca De Dos Horas Ya El Maíz Está Bien Cocido Igual La Carne Ya Se Cocinó Ahora Pues Ya Voy A Servir El Plato Porque La Verdad Ya Nos Morimos De Hambre Y Pues Este Rico Pozolito Lo Voy A Servir En Estos Platos De Barro Aquí Va Su Pieza De Carne Y Le Vamos A Poner Caldo Y Pues Aquí Ya Está La Mesa Servida Tenemos Las Tostadas La Salsa La Crema Lechuga Rábano Cebolla Limones Queso Rayado Para Ponerle A Las Tostadas Y Aquí Estamos Aquí Está Mi Prima Hola Mi Esposo Mi Hijo Y Aquí Estamos Comiendo Este Es Mi Pozole Y Me Lo Voy A Preparar Como Preparamos El Pozole Aquí En México Le Ponemos Cebolla Le Agregamos Rábano Yo Corté Los Rábanos En Cuadritos Para Que Sea Más Fácil De De Comerlos Y También Al Pozole Le Agregamos Orégano Yo Compré Orégano De Este Así De Que Es Pura Ojitas Secas Porque El Chiste Del Pozole Es Ponerle De Esta Forma Orégano Nos Ponemos En La Palma De La Mano Un Poco De Orégano Y La Vamos Moliendo Con Nuestras Manos Le Vamos Dando Vueltecitas A La Mano Vamos Girando Y Va Cayendo El Orégano Este Es El Chiste Del Pozole Ponerle Orégano Así Con La Mano Ahí Está Y También Nuestro Pozole Va Con Lechuga Y También A Nuestro Pozole Le Ponemos Limón El Limón Es El Que Le Da El Sabor Al Pozole Listo Ahí Está Preparado El Pozole Pero Este Pozole No Se Come Nada Más Así Solito Vamos A Prepararnos La Tostada A La Tostada Le Ponemos Crema Así Se La Esparcemos Por Toda La Tostadita Para Que Quede Rica Quede Toda Llena De Crema De Esta Forma Y Le Agregamos Queso Rayado Aquí Arriba Va El Queso Y Pues Como Buenos Mexicanos Le Ponemos Salsa Así La Rica Salsita Aquí Sobre De La Tostada Y Ya Está Listo Así Está Listo Mi Pozole Y La Tostada Buen Provecho Amiguitos Vamos A Comer Tostada Tostada Me 怒 Me ball Tu Con Speaking En Tai Se Pode Gracias por ver el video.